Una canción para ti, oh piloto de casa, verso febril para tu alma que sube el espacio, describirá tu valor, tu desprendido arrojo, el romano gladiador, invencible titán. Cazador, cuando te eleva sereno el cielo acaricia, y en la invencida de azul de nuestro firmamento, un mazarribe escurema sin parpensamiento, soldado del aire, ave solitaria, cazador. Un mazarribe escurema sin parpensamiento, soldado del aire, ave solitaria, cazador. Somo el vorazón, morraudo y alto volarás, sobre la selva, sierra, costa, mar de ruedos. Y aunque al devenir resagiruto terrenal, el don eterno anunciará tu sacrificio. Abre tu pecho y recibe toda mi renuncia. Lleva en tu pueblo estos versos que cantan tu hazaña, que nuestra historia abrirá sus páginas de gloria, y junto a piñones vivirás eterno. Piloto de casa, que nuestra historia abrirá sus páginas de gloria, y junto a piñones vivirás eterno. Piloto de casa. 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 Estos versos que cantan tu hazaña, que nuestra historia abrirá su página de gloria, y junto a millones vivirás eterno, piloto de casa. Que nuestra historia abrirá su página de gloria, y junto a millones vivirás eterno, piloto de casa. ¡Gracias!